Ayer llegó al final, prácticamente tuvo una novela, se comprobó que sí hubo intercambio de bebés en el Hospital Honorio Delgado, eso tras las últimas pruebas de ADN, ya se ha determinado la filiación de estos menores. Maribel Unzaja y Giovanna Vera finalmente van a tener que intercambiar los niños que estaban criando hace cuatro meses. Luego de un largo trabajo de 18 días, se confirmó que hubo un cambio de bebés en el Hospital Regional Honorio Delgado de Espinosa, los hijos de Maribel Unzaja y Patricia Vera fueron cambiados el pasado 25 de abril, registrándose media hora de diferencia en el nacimiento. Tras las pruebas de ADN a las progenitoras, se demostró que hubo errores al momento de la entrega de los niños, sino notificadas las mamás, quienes tuvieron diversas emociones porque se encariñaron con los menores de aproximadamente cinco meses de nacidos. No hay un plazo, vamos a entregarles apoyo psicológico el tiempo que ellos necesiten, no solamente para las señoras, también para los bebés, obviamente. Ahí se trabaja con estimulación temprana, me imagino que en esa área los psicólogos van a reforzar la ayuda a los menores. La fiscal superior y penal coordinadora Miren Herrera Velarde, precisó que la entrega no puede ser inmediata, al contrario corresponde un seguimiento social que implique el apoyo psicológico y el cómo se cumplirá con la entrega de bebés a los brazos de sus verdaderas madres. Ahora es que la entrega no puede realizarse como inmediatamente, tenemos que hacerle un seguimiento social, le estamos dando apoyo psicológico, los peritos y los miembros del Instituto de Medicina Legal y víctimas y testigos están trabajando con la Fiscalía de Familia precisamente en la materia de la entrega del menor. Explicó que una parte implica la investigación a cargo de un fiscal penal para determinar si existe una omisión de funciones en cuanto al protocolo médico y la otra parte es la restitución de los niños ante el tiempo que pasó desde el mes de abril de este año. Es la que se encarga de este tema en especial, Fiscalía de Familia tiene que hacer, creo, un seguimiento social, un pequeño estudio, no creo que se demoren más de algunas horas para verificar el sitio donde van a ir a ser reubicados cada uno de los menores. Las investigaciones comprenden a médicos y obstetras que trabajaron en el parto para esclarecer a quienes recae la responsabilidad, tomando en cuenta que el tiempo para tener respuestas concretas es de 120 días, si bien se resolvió la parte más humana, quedó la misión para saber si hubo delito doloso o culposo.